Y dos chicos de 17 y 23 años fueron atacados el viernes en Madrid por ser gays. Según denunciaron a la policía, estaban sentados en un banco de este parque cuando 12 personas les increparon y les pegaron brutalmente. Uno de ellos recibió un fuerte golpe en el ojo y tuvo que ser trasladado en ambulancia hasta el hospital.